¿Qué es la novela Cien años de soledad? En su primer libro, La hojarasca, hace referencia por primera vez a Macondo, y varios de los personajes de esta obra aparecen en algunos de sus cuentos y novelas anteriores. Gabriel García Márquez inicialmente le presentó Cien años de soledad a Carlos Barral, quien a mediados de los años 60 dirigía la que en ese entonces era la editorial de vanguardia en lengua castellana Seix Barral de Barcelona, pero recibió una desalentadora respuesta. Yo creo que esa novela no va a tener éxito. Yo creo que esa novela no sirve, aunque también se ha dicho que el editor nunca llegó a leerla. Después del rechazo inicial, García Márquez envió el manuscrito a la editorial sudamericana de Buenos Aires, donde Francisco Porúa, su director, decidió publicarla de inmediato. No se trataba de llegar al final para saber si la novela se podía publicar. La publicación ya estaba decidida con la primera línea, con el primer párrafo. Simplemente comprendí lo que cualquier editor sensato hubiera comprendido en mi lugar. Que se trataba de una obra excepcional. En un comienzo, pensó en titular su novela La Casa, pero se decidió por Cien años de soledad para evitar confusiones con la novela La Casa Grande, publicada en 1954 por su amigo, el escritor Álvaro Cepeda Samudio. La primera edición de Cien años de soledad fue publicada el 5 de junio de 1967 por la editorial sudamericana de Buenos Aires, donde fueron enviados los originales por correo, divididos en dos partes pues, debido a las dificultades económicas, el escritor no pudo pagar el primer envío completo. Sin embargo, respecto a lo antes dicho y contradiciendo la anécdota fomentada por el propio García Márquez, el editor argentino que recibió la novela, Paco Porúa, le aseguró a Xavi Allén, periodista e investigador catalán, que recibió la novela entera en un solo paquete. La novela fue dedicada por su autor a Jomi García Ascot y esposa, María Luisa Elío. Ambos eran escritores, amigos de García Márquez, inmigrantes en México, y le brindaron un importante apoyo durante la difícil época que vivió mientras escribía el libro.